A veces, Dios, los ángeles, el universo, quien quieran creer, nos da la oportunidad de tener un duelo previo. Es decir, hay, obviamente, algunos de ellos que sabemos que van a irse en algún momento. Y tenemos un tiempo determinado para estar con ellos. Sí. E incluso tengo algunas pacientes que, aunque no sean viejitos, están enfermos. Entonces me dicen, Karen, ya les falta poco. Me dicen, ¿qué hago? Disfruta su existencia. Diviértete. Y todos los días agradeceles que esté contigo, permíteles ser felices los días que les quedan. ¿Y para qué sirve? Yo siempre les digo, es lo mismo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros, ¿no? Aprovecha que te están dando la oportunidad de despedirte de esa alma. Y de verdad, el proceso, aunque sigue doliendo, es menos doloroso. Es muy lindo, la verdad.